¿Te falta aire y luz en tu oficina Godinez? ¿Harto del tráfico? ¿Ni tiempo de ir al gym tienes? ¿Mucho ruido siempre en casa? La dieta te pone de malas. Aquí en Mexplore, te traemos la solución a tus problemas para... ...de sufrir a novedad. Bueno en realidad sí, queremos que disfrutes la vida y creemos que mereces un descanso, pero uno increíble que te haga olvidar el ajetreo diario y los problemas en el trabajo, dinero, amor, familia, etc. ¿Y en ti que nada, queremos explicar que en Spano es tradición de señoras y es súper cristoso, en realidad es un centro de terapia física al que poca gente acudió por qué te dus y hagamos la creer que no necesitamos de sistemas de relajación por qué? Deja de paspener la reunión de amigas, que nunca sé el por qué. Spas a ella a la vuelta de tu casa, te lo podemos garantizar, pero una idea fenomenal sería ir a uno que esté alejado totalmente del ruido de la ciudad para que puedas descansar por completo y celebrarte en medio de aire puro y paisajes hermosos. Decidimos hacer una investigación por ti y te presentaremos spas de todo tipo para que veas las opciones naturales en donde podría relajarte. Rancho Santa Verónica, los chabacanos y la puerta en primer lugar tenemos al pueblo cervecero de Tecate, Baja California, donde la vida pasa al más puro estilo californiano. Aquí podrás encontrar retiros de yoga, restaurantes de comida orgánica y varios spas entre los que destaca el Rancho Santa Verónica donde se ofrecen tratamientos envolventes y un baño de cerveza. Por otro parte está el Rancho Los Chabacanos, famoso por su temazcal, pero si tu onda es más activa, el Rancho La Puerta tiene expediciones por los alrededores. Casa y Chamnai Hotels en Serenity en la Riviera Maya podemos encontrar a Cova, Quintana Roo, un sitio lleno de cultura donde puedes disfrutar de sus complejos arqueológicos y después de una larga caminata bajo el extenuante rayo del sol, podrás dirigirte al centro de sanación maya llamado Casa y Chamná. Este maravilloso sitio cuenta con un apiario del cual utilizan la producción de la miel, la jalea y la cera para masajes o tratamientos medicinales de la tradición maya, pero si lo tuyo son más los olores fuertes está el spa del Hotel Sen Serenity que utiliza incienso y mirra en uno de los masajes que ofrece. Rosebud Mayacova Este hotel se encuentra en medio de una selva tropical en medio de una isla privada y posee un lujoso spa que ofrece todo tipo de masajes, tratamientos faciales, exfoliaciones, aromaterapia, todo basado en técnicas mayas ancestrales y con ingredientes orgánicos locales. O tal de la luz y sitio sagrado en Tepoztlán, Morelos, además de encontrar el cerro del Tepoztlán, cargado de leyendas e historia prehispánica, podemos encontrar innumerable cantidad de spas que te enamoraran, pues el ambiente relajado que se respira en ese lugar es el ideal si estás buscando huir del bullicio citadino. El sitio sagrado brinda técnicas epicureístas, así que disfrutarás de un rico masaje con música tradicional, como el amor eterno acompañado del tenue sonido de un arpa egipcia tocada en vivo. El Hostal de la Luz ofrece también singulares actividades relajantes como baños de seda o masajes anti-insomnio que te harán querer volver. ¿Ya te relajaste con solo imaginarte ahí? En el siguiente puente, date una escapada y nos comentas aquí abajo a cuál fuiste. Con información de México Desconocido, la neta noticias y zona turística Fotografía del texto, zona turística, posta, veraz informa, playas México, tripadvisor, The Happening, Flicker y sitio sagrado. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.